¿Cómo ganarse la vida por goma? Esto lo hacemos para cortar la operación, entonces el ladrón, como es cierre centralizado lo robas, esto solo hacerlo en presencia de adultos, gracias, pero con la ventanilla No, parece que este fleje es chunguillo, pero si esto tú lo haces con tiempo, como robar un natos verde, ahora porque se lo hayan casquillado, ya está, hasta que finalmente, ahora porque aquí ya está, ahora vamos a hacerlo aquí con el comodín, este porque este ya está limado, si este fuera los normales, por eso el mío lo tengo limado, un saxo de cajón Es de Ibiza mío, también, por ejemplo, tienes coseta aún, ya no lo tengo, el Ibiza, me han enviado a qué coche, ahí no me lo he hecho, no me lo he hecho, no me lo he hecho Si le fijas, no, 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 ya no me lo he hecho Se la vieron, eso es de aborde, eso es de aborde, eso es de aborde, pero como no lo hagan rápido va a quedar la mancha, ¿eh? Vamos a ver un juego de ice-off, esto solo se puede realizar ante la presencia de adultos No es la que hiciste la otra vez, que se movía por ahí detrás Vamos, corre conmigo por ahí, tu hijo ¿Dónde están los amarillos? ¿Dónde están los amarillos? ¿Dónde están los amarillos? No, esto es uno más para ti, ¿eh? ¿Eh? ¿Esto es uno más para ti? Esta peña No, 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 no es fácil, a ver Vale, este, este ya sale Es una colonia de Alfa Centauri, entonces las tropas coloniales estamos haciendo invasión Uy, 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 uy No, 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 si pueden venir, mejor que vengan Mejor que vengan Sí, 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 mejor Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema, están las tropas rebeldes, los que vienen pendiendo en la oposición Por culpa del Black Man, que voy a nuestras mujeres a trabajar Pero... Hay un alien, entre nosotros ¿Vale? Los problemas es que nadie sabe quién es el alien Ah, vale, sí ¿De acuerdo? No, oye Entonces, ¿qué pasa? El alien tiene una familia El alien regenera vidas Solo se puede matar con un alma blanca Entonces, la persona que sea el alien, te la coge, te la coge, te la coge, no sé qué Y cuando le das, el tío se queda 15 segundos Y luego el tío vuelve a correr No puede regenerar en las casas ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo del alien? Tiene que coger y capturar a tantos humanos vivos, o no cuidar... Indistintamente, el home Ah, venga, Norton, no, eh Me estás bajando la... Olvidad, eh Yo te tenía bien, eh No hay caña ¿no? No, no hay caña Por eso Los flanzos tienen que cumplir el objetivo Lo que pasa es que... Es para coger Y sabes, el que tienes al lado, eso no es Sí ¿Entiendes? ¿Dónde es el alien? ¿Dónde es el alien puede coger y hacer Todo tiene vieja una poder Ya está Un humano que coja, se va a matar. ¿Cómo se lo coja? Que lo matas y lo matas. O sea, tú por ejemplo, vamos tú y yo, yo soy el alien, ¿vale? Entonces te digo, contaminado. Entonces tú y yo, lo que tenemos que hacer es que cuando encontremos a uno, muerto. Ahora, entonces él también se vuelve el alien. Sí, sí, sólo puede degenerar a otro, ¿vale? Ah, sólo a otro. Sólo a otro. Sólo puede haber dos. El que sale en la carta, el que sale en la carta, el otro. Entonces hay un médico. Claro, el alien lo que quiere es capturar, cuantos más vivos. En el mismo momento que tú veas que el tío se levante, ya sabes que ese es el alien. Para matar al alien, muerto. ¿Cómo se regenera? Durante esos quince segundos lo tienes que tratar. Durante esos quince segundos el tío está bloqueado. Está bloqueado, ¿sabes? Es fácil, tienes quince segundos para correr hasta el alien. Pero claro, el problema es que tú no sabes si el tío se está dando bien. No lo sabes. No lo sabes. Tienes que estar en el ring, ¿eh? Aquí parado. A ver, pero al mismo tiempo, o sea, tú puedes hacer un médico de la carta. Es que sale el mecánico y cuando a ti te interesa... Tienes un poco ventilado, ¿no? Tienes un doctor, me ha traído el teléfono. Sí, yo estaba viendo, pero es la de plástico. Tienes un poco más abajo. Más abajo. Un poquito. Un poquito más. Ahí. Sí. No me enteras. Eso lo puedo hacer dos aubines, ¿eh? Y otro. Vale, pero a mí me ha hecho. A mí me ha hecho. Yo puedo hacer otro. No, no, no. Tú lo que tienes que hacer es coger y empezar a eliminar. Vale, pero claro, a ti te interesa estar vivo para capturar lo máximo posible. ¿Y cómo capturas? Eso lo digo. Tocándolo. Claro, tú coges, estás cogiendo un matorral y te digo... Muerto. Ya está. ¿A atacarlo? No, no, no. Pero tú no sabes quién es. No, pero es que claro, es eso. Tú puedes hacer que lo que vas a hacer es igual. ¿Me da igual que sea humano? ¿Me da igual que sea humano? ¿Me da igual que sea humano? ¿Todo lo que se mueva? Niño, mujer... Aunque venga mi madre, le digo madre en parlamento. ¿Cómo está la posición? No, pero es que tú no lo sabes quién es. Pero justamente me lo voy a cargar igual. Me da igual, eh. ¿Le vas a matar a los colegas? ¿Le vas a matar a los buenos? Sí. Me da igual, hombre. Primero estoy yo. Después vienen los otros. ¿Dónde se...? ¿Por qué no sabes si es alguien? Me da igual. Si es que entonces... Bueno, vamos a un zurro pegado al otro así. Sé que él no es, digamos así. Sí, pero a lo mejor le agarra lo que hará, si es un compañero le pondrá dos grupos para cartas y a que le toque el aliento. ¿Pero el alien puede disparar y todo eso? Todo, todo, todo. O sea, es un tío como tú. Todo contaminado. El médico que has dicho antes, ¿cómo va? Pero no se puede saber quién es. Acá... Pero el rollo es de que tú no sabes quién. Puede ser esto. Pero si yo... Puede ser algo... Puede ser algo... Psss... Psss... Aquí está el seguro, hombre. Ya te dejo de ahí a pegar un tiro a la otra. Si te da salario, ¿eh? Los dos van a jugar con ellos. Y el ritmo de las lalas... He, he, he... Hay que dar cuenta que es... Que cada uno sepa lo que es. Bueno, pígalo otra vez, por favor. Que cada uno sepa lo que es. Tengo el dedo flojo, ¿eh? Todo el mundo no sabe lo que es. Igual, igual. Lo que pasa es que hay uno que hace la pirula. Oye, atacáis... Atacáis el puente, ¿vale? Al puente, que me toca tiro, ¿eh? Va, salto a la casa, ¿sí? A ver, espera. Hay dos ahí en el saco. Hay que pelear contra nosotros todavía. ¿No le combina a alguien? No te combina a alguien. No te combina a alguien. No te conviene coger al médico. Entonces se le puede tocar a una de esas, a uno, que lo puede hacer primero a alguien. A los otros no. A los otros no se eliminan. Buen equipo. Oye, cuando veáis a alguien, avisad. O sea, si no veis a nadie, no avisad. Si ves a alguien que hace algo raro, o... Sí, tío. Que no sé, ¿eh? Con... En posición. Va, estáis en posición todos. Alguien debería estar aquí fuera, ¿eh? Alguien fuera, espera. Venga, listos. Ojo querido, ¿eh? Como me toquen los manos, joder. A ver... A ver... A ver... A ver, ¡alá! No, 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 no. No, no, no. A ver... A ver... No, no, no. Vigila, mira... Esta parte... ...y... Poco matan a uno Pesa mucho Poco matan a uno ¡Aquí va! ¿Cómo lo tienes? 203 quizás son 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5 5 6 Agua, muerto Agua, muerto ¡Muerto! 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 ¡Cómo suena este bicho! ¡Si querían, eh! ¡Ojo! ¡No! Si no le meto a la falta comiendo, pero... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el nodo? ¡Guau! ¿Cómo viene tú? ¿Desde la casa ahora no están disparando? Sí Se tiene un poco aquí abajo, eh ¡Dios! ¿Cómo tira esto tú? Sí, yo casi perdió salir de aquí ¡Fan! ¡Fan! Tienes que... Tienes que cogerla, eh ¡Con seguridad! ¡Dios! ¡No por detrás, eh! ¡Dios! ¿Cómo va tú? No, son de las otras, eh ¡Ojo! ¡Fan! ¡Que he tirado de derecha ahí! ¡Tienes que... ¡Este es Juan! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda, mira, mira! ¡Mierda, mira! ¡Mierda! ¡Mierda, mira, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, cariño! ¿Es que se mueve el 100? ¡Va, eh! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Pero me está gritando con ahora! ¡Ya! ¡Ocupe a suerte del franco tirador, eh! ¡Yo me olvido de él! ¿Pero dónde está, Javier? ¡En la casa de Javier! ¡Pero atrás, por detrás! ¡A verás! Coman, coman ¡Ah, vicio! ¡Vicio! 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 Recargando, recargando Lo que le faltaba es jugar ¿Hasta dónde llega? ¡Ves, tira! ¿Ves cómo sobrepasa la casa? ¿Eh? Cuando levantas ¿Ves? ¡Termón! ¡Cuidado! ¡Le he hecho, eh! ¿Quién es este? ¿Qué tal? ¡Le has dado! ¡Le he dado, le he dado! ¡Ay, tío! Pues sí que está lejos, eh Está fuerte ¡Están peleando entre ellos! ¡Pasa la casa, eh! ¡El anime parece que está ahí, eh! ¡Pasa la casa! ¡Este está haciendo forma! ¡Ay, lo veo! ¡Ah, pues no lo has matado, eh! ¡Dale! ¡No lo has matado! Sí, sí, me lo he matado, sí Sí que lo he matado ¡Ahí esté! Ha levantado la mano, por lo menos ¡Coño! ¿Qué hace? ¡Ese es el alien! Porque ha esperado cinco minutos y ha vuelto Entonces, ese es el alien Muerto Me ha dado aquí una arma ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Muerto! ¿Quién? ¿Quién? ¿Te ha dado, tío? No, no, ha dado aquí ¡En el arma, muerto! ¡Sanitario! ¡Sanitario! Oye, oye El francotirador se ha movido a cinco minutos Es alguien él Pues yo me voy a ponerlo por aquí Venga, venga, vete por él Vete por él, vete por él Pero hay que tocarlo, eh Tienes que matarlo y luego tocarlo ¿Vale? Vamos a matarlo tú Si tú le das Pero es igual Los quince minutos recupera Espera, espera, eh ¡Cuidado, ahí, ahí, ahí! ¡Llega! ¡El rato! ¿Me quedamos? Vamos a ver esto Juan Espera que... No, no, no ¡Ha salido! ¡Ha salido! ¡El alguien! ¡Mira, el niño! ¡No está a nadie! ¡El alguien! ¡Ah! ¡Cómo le ha ido! ¡Ah! ¿Cómo le ha ido, macho? Me he quedado aquí En la última hora Estoy aquí afuera, eh Vale, perfecto ¡Dios! Si me atrevo, si tú me cubres ¿Quién es? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Cruzo, cruzo... ¿Tres? ¿Me cubren, eh? ¿Tres? ¿Sale corriendo? Hasta la bancada ¿Hasta la bancada? ¡Era! ¡Vale, te cubrimos! Hay que cubrirlo. Cuidado. Cuidado si puede. Sí, vale. Ábrelo, ábrelo y ponlo recto. Ya está. Vale, eh. Quieto, quieto. Tienes gente en el día de animación, eh. ¡Que acabo de la puta! Espárenle, espárenle. Espera. Cuidado, ¿no? Espera. Ahí, ahí. Espera, espera. Ya está ahí, ya está ahí. Lo voy a quitar, lo voy a quitar. A ver. Tengo que quedar hasta el hangar, venga. A ver, Xavi, la misma, ¿no? Una , mira... Dos, tres. Ahí, 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 ahí. ¡Atrás, atrás, atrás! Ahí, 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 ahí. Quiere más gente, findetá la izquierda, atrás. Quédate ahí, ahí. Quédate. Quédate ahí. ¡Inquierda, ahí, izquierda, da, izquierda! Ha, izquierda... ¡He dado Juan! ¡He dado Juan! ¡He dado Juan! Hostia, es una gozada. Tenemos una en la izquierda. Es una gozada, tío. En la izquierda, ¿eh? Ya lo veo. Se juega como si no es el otro. Tienes que ir a tocarlo. No, no, se tiene que quedar. Qué bien se ven las bolas. Juan, debería salir yo. ¡Eh! ¡Tienes que ir a la esquina! ¡Eh! ¡En la esquina de la izquierda! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vamos a avanzar! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡Xavi, a tu derecha! ¡A tu derecha, Xavi! ¡Xavi, a tu derecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Enfrente! ¡Vale, vale, ok! Voy a salvar a este. ¡Vale, tira! ¡Vale! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira aquí a tu cubo! ¡Sí! ¡Valen un siempre! ¡Vale, al otro, al otro! ¡Vale a pasar! ¿Qué pasa, Juan? ¡No, no! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡A al salto! ¡A al salto! ¡A al salto que os cubro! ¡Pare a la izquierda! ¡Pare a tu izquierda! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Están fuera! ¡La parte de atrás! ¡Están en la parte de atrás! ¡Alto el juego! ¡Alto el juego! ¡No jodas! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Venga, aplica, aplica! ¡Som juegos reunidos corvo! ¡Cuando caes en la casilla negra, tiras de chaca chaca porque te toca! ¡Vale! ¡Entonces, cuando caes en las estrellitas, tienes que sacar una tacita, que ahora también están barajadas. Hay posibilidades buenas que no barajadas. ¿Y el álbum aquí dónde está, tío? Mira, el amarillo. Por supuesto, todas las tarjetas tienen relación, ¿sabes? Bueno... ¿Y la dedicación que tomas? ¿Fuerte o...? Ya está. Muy currado, ¿eh? Esto no es el premor que se hace, pero vamos a jugar, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Las tarjetas están probadas. ¿Habes reunido por la? Muy bien, venga, disfruta. A ver. Oye, ¿dónde cojones eso? Otro... ¿Qué ha quedado? ¿Se está grabando? Es lo que he rebobinado, a ver si se grabará encima. Si no han de a cabos, entonces han de a cabos. Y atacantes tienen medicos. ¿Y los de casa? ¿Dónde está? Treinta giros por pared. Debe ser un metro o un metro. ¿Por qué es un bunker? No. 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No está, tranquilo. No juegan. ¿Y qué? ¡Va, tío! Es que hay que jugar, joder! Dispara. 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 En la cara, ¿eh? ¡Cierra los ojos! ¡Cierra los ojos! Pero en la cara. Ahora, ¿sientes una piedra? No, tío, yo no puedo disparar al animal. ¡Ah, tío! ¡Que somos uno menos, joder! ¡Esto es por aquí, caja con nosotros por aquí! ¡Joder, tío! ¿Nos dejáis solos? ¡Joder, tío! ¿Cómo corre el gorgón? ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! Tío, tío! No, no ha picado algo ni. No ha picado algo, ¿eh? No ha picado algo, ¿eh? No ha picado algo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Espera, no te vayas a estar con esa idea, ¿eh? Es que hay que picarse así, ¿eh? Es que hay que picarse así, ¿eh? Es que hay que picarse así, ¿eh? Sí. Es la supervisión de unos adultos. Cuando te diga. A la rueda, ¿eh? Vale. Cuando digas. Vale, cuando digas. ¿Dónde disparas? Al de la... Voy a tener el batido en las dos ventanas si queréis avanzar, campeón. ¡Au! ¿Qué? ¿Qué? Gorgón. ¿Te llaman? A ver, unidades de abajo, estáis en posición y nada más puedo batir dos ventanas, cambio. A ver... Lo que vamos a ir de la mano alca... No es nada más fácil, no es nada más fácil. No es. No hay la ropa, no es nada. No es nada más fácil. No es, no es nada más fácil. Y ya está. 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 Y ya está.